En el marco del Consejo de Seguridad que se cumplió en el Palacio de San Francisco, el gobernador del Valle, Guaymar Delgado Blandón, resaltó la labor desempeñada por el secretario de Gobierno Saliente, Jorge Homero Giraldo, quien a su vez agradeció el apoyo y respaldo entregado por el mandatario de los Vallecaucanos. Muchas gracias, señor gobernador, y estaré, de donde Dios lo quiera, listo a prestar mi colaboración para que este departamento, como nos hemos propuesto, salga adelante y recupere la primera categoría o la categoría especial. Usted me da las gracias por el apoyo que le di, pero más es la responsabilidad institucional del gobierno de apoyar a seres humanos como usted, que tienen el compromiso con el Valle del Cauca, que tienen el compromiso ciudadano de hacer un trabajo gubernamental a tono con la responsabilidad que nos asiste. El gobernador también le dio la bienvenida a Fabio Cardoso Montialegre, nuevo secretario de Gobierno del Valle encargado, quien realizó el respectivo empalme con el Consejo Departamental de Seguridad. La paz es una agenda seria y una agenda que debe de tener unos frutos positivos para el país. Y el doctor, nadie más que el doctor Fabio Cardoso, que conoce los temas, que los ha venido decantando. Durante la reunión se anunció la presentación oficial del Código de Policía para el departamento. El reglamento de policía, que ya la imprenta lo está trabajando, pues quisimos en su parte, en su carácter, mostrar a un Valle del Cauca con nuestra fuerza pública, los eventos, la familia.